Las condiciones que tiene la cordillera de los Andes para volar en planeador son únicas en el mundo. La ruta que hicimos hoy día es la ruta clásica de instrucción que parte del aeródromo de Itacura, va por el río Mapocho, luego va por el sector norte de Santiago para tomar altura y finalmente cortarse el avión remolcador a 750 metros de altura sobre el cerro Manquegua. Bueno, este es un planeador bastante simple, pero tiene los elementos básicos de toda aeronave. Está compuesto por el mando principal que tiene básicamente dos movimientos, izquierda y derecha, que tú puedes apreciar las alas que están los alerones, que da este movimiento a la aeronave. Está adelante y atrás, que es el pitch o cabeceo, que permite ir más rápido nariz abajo o más lento nariz arriba. Adelante están los pedales. Ese mando permite controlar el timón, que es lo que esencialmente controla la nariz del planeador. Este es el spoiler que se usa para aterrizar. Después los instrumentos son bastante sencillos. Tenemos un altímetro, un velocímetro, y están los instrumentos denominados variómetros que te indican si el planeador está subiendo o está bajando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.